Hola amigos, aquí estamos en un nuevo video. En esta ocasión estoy en la parte 3, porque Bob me mató de un golpe. Uy, casi lo logro. Hubiera llegado de las costillas. Pero me dio un medio matarse la media cabezota. Ahora voy por la máscara de Slendrila que se me cayó. No lo quiero perder. Bueno, adiós el arma, porque voy a llegar rápidamente, porque si no me quedaré para siempre encerrado como un prisionero, pero ya no tengo que robar. ¿O será que soy un delincuente o un impostor? Ok, el diamante de Rudy. Ok, ya tengo la foto de Monalisa, la moneda del dios y el diamante. Liffelene. 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 O sea que me puedes dar vidas. Seguro que ya cerré el disco, ¿no? Y bye. Y ya saqué el final, qué onda. Bueno, lo logré. Qué fan. ¿Y ellos no van a hacer nada? Bueno, espero que les haya gustado en este video. Suscribíse y compartí. Todos, ya saben, visiten al canal de mi primo Leo, que es Leonel González Montes o Leo Crack. Y visiten al canal de mi primo y mi prima Pancho y Sophie. Y también, ya quiero enseñarle a mi primo Tony a hacerle su canal de YouTube, donde lo miré en el TikTok. Y el canal de mi prima Sara, que es Kawaii Pelido, ya no existe. Así que para que promené un celular. Bueno, este... Vayan a seguirme en mi TikTok, porque se lo dejo en la descripción, ¿eh? No se pierdan las aventuras de Roberto Alejandro, de los Vengadores y sus primos. Adiós en el próximo video. Adiós.